En Calle 7, la batalla es real. ¡Pero Tomás es de gloria! Pruebas que desafían el cuerpo y llevan la mente al límite. No es el cuerpo el que puedes, sino que es el corazón. Donde muchos caerán. Y aquel que luche hasta el final, se levantará como vencedor. ¡Es mío! Porque en Calle 7, la competencia es de verdad. Gran estreno, lunes 13 de octubre a las 4 de la tarde. Telemetro, líderes en producción panameña.